Una hermosa canción colombiana, Al Sur Azules se miran los cerros en la lejanía Paisajes de ardientes llanuras, Con sus arrozales de verde color En noches, noches de verano, Brillan los luceros con más esplendor La brisa que viene del río, Me dice hasta luego, yo le digo adiós Al Sur, al Sur, al Sur, Del Cerro de Pacante Que entre chaparrales y entre los amares, Reina la alegría que adorna el paisaje Al Sur, al Sur, al Sur, Del Cerro de Pacante Está la tierra bonita, La tierra del Huila que me dio nacer Al Sur, al Sur, al Sur, Del Cerro de Pacante Está la tierra bonita, La tierra del Huila que me dio nacer A mí me arrollaron, A mí me arrollaron, Soles de tambores Y aspiré en el aire, Las flores de mayo, Yo aprendí en el ritmo, De los San Juaneros Toda la alegría, Toda la alegría del pueblo que quiero Al Sur, al Sur, al Sur, Al Sur, Del Cerro de Pacante Está la tierra bonita, Esta tierra ropita que me dio nacer Música Música